Hola, buenas tardes, mi nombre es Freddy Alejandro García Uycap. En el año pasado participamos en la categoría de veteranos hasta 80 kilogramos, obteniendo el primer lugar y peleando lo que es el absoluto, lo malo que no se nos dio la categoría absoluta, pero quedamos entre los 5 mejores clasificados en el absoluto y esperamos que el siguiente año conseguir ese título. Ya teniendo el Mr. México, que era una de las metas que era para este año, se logró, ya se logró el Internacional, ya se logró el Mr. México, ahora nos vamos a fijar lo que es el absoluto Mr. México para el siguiente año. Tenemos planeado ir a lo que es el Arnold Classic en España, esperemos que sí se nos dé el pase, estamos en espera de que nos confirmen. Gracias a Dios en lo que transcurrió este año, se lograron muchas cosas que no habíamos pensado lograr y en un año hemos ganado de todas, todas y hemos logrado mucho éxito en muy poco tiempo. Pues yo quiero agradecer completamente a mi familia, mi esposa que me acompaña acá y a todos mis eventos nacionales y estatales, lástima que no ha podido ir a un Internacional, pero esperemos que más adelante nos acompañen en ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.